Antes de empezar este bonito video, te invito a que te suscribas a YouTube de TriPayasos. ¡Comenzamos! ¡Te vas a divertir! ¡Soy un vaquerero! ¿Qué creen que me acaba de suceder? ¡Me acabo! ¡Acabo de hacer la mejor maldad! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más lo que traigo en mi costal! ¡Miren, miren, miren! ¡Le acabo de robar el traje a Santa Claus! ¡Así que todos los niños se van a quedar sin sus regalos! ¡Y además, voy a empezar por esos tripayasos! ¡No van a tener juguetes! ¡Me voy a vestir de Santa Claus! ¡Espergucho! 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 ¡Ven! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver los regalos! ¡Ah, sí! ¡Eh, pero no! ¡Pero luego Meli se va a enojar! ¡No! ¡Acá bien está! ¡Vamos! ¡Eh, bueno! ¡Eh! ¡Fíjate si viene! ¡Y yo por mientras voy a ir buscando mi regalo! ¡A ver cuál es! ¡Eh! ¡Espergucho! 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 ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¡Nada! ¡Acá estamos abajo! ¡Algo! ¡Fíjate, fíjate! ¡Si viene! ¡Y algo voy a... ¿Qué están haciendo? ¡Ah, que estamos sentados! ¡Farajo del frío! ¡Farajo con los regalos! ¡Lo vas a maltratar! ¡No, no! ¡Es que este queríamos ver este que cuál era el mío! ¡No, no, no! ¡No puedes ver cuál es el tuyo! ¿Por qué? ¡Hasta mañana! ¡Es el intercambio! ¡Espérense! ¡Ay, qué dormido! ¡Ay, qué dormido! ¡Has quedado a mes! ¡Hora de dormir! ¡No, miren! ¡Ahorita acabo de tener falta mucho para Navidad y mejor así! ¡Ya vamos a hacer más tantito! ¡Qué mentiroso! ¡A falta mucho para Navidad! ¡Fargan unas sobras! ¡A ver, vamos a abrirlo más tantito! ¡Ay, no, no, no! ¡Hay que... ¡Cortense, miren! ¿Entonces qué hacemos? ¿No es que mañana viene Santa? Sí, pero entonces... Y luego no les van a dar los regalos porque se están portando mal. ¿Y tú es que vamos a hacer todas estas horas? ¡Portense a poner la pijama, a dormirse y ya mañana primero cenamos y lo hacemos en intercambio y luego vamos a hacer así. ¡Ay, ya, ya, ya! Voy a hacer la cena porque no ponen mucho gorro mañana. ¡Ok! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Sí, la pijama! ¡Hombre! Y de aquí que venga Santa y además que nunca lo vemos que viene Santa nada más sale de aquí. ¡Yo ni conozco a Santa! ¡Yo tampoco! ¿Y cómo la vamos a hacer? ¡Shh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Tengo idea! ¿Sabes qué? ¡Eh! Vamos a hacernos los dormidos. ¿Y eso por qué? Pues para... para ver a Santa. A ver si es lo que existe. Si nos dormimos, nos hacemos los dormidos. No, nos vamos a hacer los dormidos aquí en la sala. ¡Ah, sí! Acabó medio y no nos puede llevar hasta arriba del cuarto. Ni modo que nos cargue, no va a poder. Ya está bien cerca la puerta y aquí se volve. Y aquí lo cachamos. Exacto. Cuando abre la puerta Santa, vamos a escuchar. Y aquí lo vemos. ¡Ah, bueno! Vamos a conocer. Vamos a hacernos los dormidos. ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! Acabó medio y no se da cuenta. Vamos a dormir. ¡Hola! Entonces vamos a dormirnos. Yo me duermo en este. Y yo acá. Aquí nos hacemos los dormidos, ¿eh? Sí, nos hacemos los dormidos y así ya no sé. Oye. Y ahorita cuando toque Santa Claus la puerta nos vamos a fijar. Oye, este dormido, ¿sí? Aquí nos quedamos. Aquí, aquí. Oye. ¿Eh? Apaga la luz. ¡Ay, no! Ve, voy a apagarla tú. Puede que ya me acosté. Bueno. Sí, para que vea que ya nos dormimos. No, sí. No, no, no. No, no, no. No hagas. Pero voy a hacerme el dormido, ¿eh? Sí, sí. Así. No te vais a quedar dormido, de veras. ¡Ay! Voy a lo mejor de mentiras. No te pierds. ¿Qué dijeron? Santa Claus, pues no Soy el coco Porque yo le robé el traje a Santa Claus No me hagan escuchar No me hagan escuchar los tripayajes Ya llegué a su casa Porque Santa Claus no les va a llevar regalos a nadie Porque ¿saben qué? Cuando yo estaba chiquito Santa Claus no me llevó regalos Era un coquito Pero ahora que soy el coco Me voy a quedar con todos los regalos Pero, ah, ah, ah Voy a ver, querido No me vayan escuchar los tripayazos Me voy a decir que soy el coco No, no, no Y de modo que Santa Claus Vaya a entregarle los regalos en calzones No, no, no Porque yo tengo tu traje Bien, mucho Ay, ya se dormieron Si me hicieron tanto Muy bien, marapá No debo hacer ruido Porque los voy a despertar Y todavía me faltan muchas cosas que preparar Pero Ay, espérame, me fueron mucho Mirad Miradlos Ay, no, no, no No me hacen caso Y se quedan dormidos ahí Y luego yo Ni modo que los carguen No, no los puedo cargar Ay, no, hay que se queden dormidos Y al cabo ya falta poquito Pero andan, mira Ay, mañana Voy a pasar Voy a pasar la casa de los tripayazos Eh, shh No diga nada No diga nada Estoy Santa Claus Mariposo Ojo Es el 8 ¿Qué pasó? Te dije que nos vamos a hacer los dormidos y tú te dormices de de veras Pues es que me llevé mucho sueño Oye, chiquilo, que ya abrió la puerta Hoy se oyó, ¿es Santa Claus? ¿Es Santa Claus? Vamos a escondernos aquí, ¿sabes? Sí, para verlo Sí, sí, sí No sabes, no sabes, no sabes No sabes Santa Ay, los regalos, los regalos que me voy a llevar Sí, sí, sí ¡Santa! ¡Ay, me acabo en el boco! ¡Ay, Santa! ¡Frente a la luz! ¡Frente a la luz! ¡Santa! ¿Qué pasó? Ay, ahora sí que hasta que lo conocimos ¡Santa! Miren, se deja de fregar a la luz ¡Santa! ¡Ay, qué padre, Santa! ¡Santa! ¡Santa, y a mí los regalos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abel, ¿dónde están las galletitas? ¡La leche! Ay, aquí se nos olvidó ponerla ¡Miren! ¡Miren cómo estoy! ¡Miren, miren! ¿Santa está muy flaco? Sí, sí, pues es que ustedes se portan mal ¡No me pusieron galletitas! ¡¿Qué sana?! ¡Lechita! Sí, yo soy el coco ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Sí, soy Santa Claus ¡Ah, Santa! Bueno, entonces ¿Qué nos da los regalos ahora? No, 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 ¿saben qué? ¿Qué? Los regalos me los voy a llevar ¿Qué? ¿Se va a llevar los regalos? ¿Por qué? Porque no me pusieron galletitas Porque no me pusieron galletitas Así que se van a quedar ¡Sin regalos! ¿Pero por qué se los lleva, Santa? Oye, ¿saben qué? Cuando yo estaba chiquito A mí Santa Claus No me llevó regalos ¿A quién? ¿A quién? ¿A qué? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡A Santa Claus! ¡Muchísimas gracias! Sí, los regalos, regalos ¿Los regalos? ¿Pero por qué se los lleva? No se los lleve ¿Por qué? Lo que se les acortaron ¡Melly! ¡Melly, ya se despiertos! ¡Es que ya llegó Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Una, una! ¡Melly, pero Santa se llevó todos los regalos! Sí, 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 pero... ¿Pero por qué Santa? No me pusieron galletitas Ni lechitas ¡Melly! ¡No, Santa, pideón! Es que... ¡Ay, se nos olvidó! Pero la parte dice que nos portamos mal Y que se va a llevar todos los regalos Bueno, sí, sí, se portaron mal Quiere decir que se subieron a dormir Y nos subieron a dormir No, ese es el castigo Es que se lleven los regalos Lléveselo Santa, lléveselo a todos los regalos ¡Ey, ven, ven! Y yo, que nosotros nos portamos bien Que hasta le preparamos un regalo al coco ¿A qué? ¿A mí? ¿A mí? ¿Quién es usted? Yo soy, yo soy el coco ¿A quién? ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Es que nosotros le trajimos un regalo al coco ¡Sí, mira! ¡Claro! Es que siempre nos anda a correciar y nos quiere llevar El coco se porta muy mal Sí Y aparte también anda llorando Que no tiene amigos y que eso Pero nos quiere llevar ¿Se vio? Ya está bien ¿Y cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? ¡Ven, ven, ven! ¡El regalo! ¡Es cierto! ¡Qué bonita acción están haciendo, Santa! ¡Sí, pero a ver! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Este es el regalo que le entregamos al coco Pero no está ¡Ah, sí! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡No está el coco! ¡Ah, no, no! ¡Es para el que! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Porque yo soy el coco! ¿Qué? ¡No! ¡Soy Santa Claus! ¡No! No, no, pero hasta que veamos al coco se lo lleva a mí ¡No, pero cámelo! ¡Yo se lo llevo! ¡Yo se lo llevo! ¡No se lo llevo! ¡Es así no se lo da porque nos quitó lo de nosotros! ¡No, no, no! ¡Sí se lo doy! ¡Sí se lo doy! ¡Ah, a ver! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ya se lo llevo! ¡Eh, pero nuestros regalos! ¿Eh? ¡Nosotros regalos! ¡Es más! ¡Es más! ¡Es más! ¡Les voy a regresar su regalo! ¡Ay, ya está, tío! ¡Sí, sí! ¡Me agradezco a Dios! ¡Que nosotros nos tornamos bien! ¡Eso es para ti! ¡Ándele! ¡Ahí no lo puedes abrir! Todavía no lo hagas ¡Ándele! ¿Quién es para el más? ¡Eso es para ti! ¡Ay! ¡Oye, Santa! ¡Eso es para ti! ¡Ah, gracias! ¡Y este es para mí! ¿Por qué? ¡Porque soy el coco! ¡No! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Se lo voy a llevar al coco! ¿El coco? ¡Es más, ¿saben qué? ¡Quiero ver qué es lo que es! ¡Ay! ¡No lo hablan! ¿Porque es el coco? ¡No! ¡Es que el coco le gusta sin envoltura! ¡No! ¡Sin envoltura! ¡Sin envoltura! ¡Ay! ¡Seguro, Santa, que no le gusta sin envoltura! ¡A mí no me gustan las envolturas! ¿Cómo sabe que no le gustan las envolturas? ¡Pues que yo soy el coco! ¿Eh? ¿Qué es? ¡Soy! ¡Oh! ¡Santa Claus! ¡Es que se me risa! ¡Coco! ¡Ah! ¡Si se me risa! ¡Ah! Bueno, ahora voy a meter la mano para ver qué es lo que es! ¡Ah! ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Es el coco! ¡Es el coco! ¡Qué payaso! ¡Me la voy a meter, la cerda para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver aquí! Bueno, pues al menos no se llevó los regalos En estas fiestas navideñas ¿Quieres tener una verdadera triposada? Con música, regalos y mucha diversión con tripayazos Que acompañados con su agüeso y el vaquero te divertirás Súbete al trinero de la triple diversión y se paga tu fecha Comunícate a la línea directa o mándanos un whatsapp 8117-79793 Y visítanos en nuestro canal de YouTube, Tripayazos Tu mejor opción en esta navidad, Tripayazos ¡Qué chido! Promoción especial para tu colegio, ¡comunícate! ¿Quieres tener los nuevos productos de Tripayazos? Visita nuestra tienda en línea, www.tripayazos.tv Tenemos entrega a domicilio a todo México y Estados Unidos ¡Adquiérenos ya! Amiguitos, ¿les gustó el video? ¿Qué esperan? Suscríbete a YouTube de Tripayazos Y hagan sonar esa campanita ¡Suscríbanse ya! ¿Qué esperan, amiguitos? Hagan sonar esa campanita ¡Comunícate! ¡Algo!